¡Ah, sí! ¡Familia Green! ¡Verdad, no puedo hacer nada para ayudarnos! ¿De qué está hablando? ¿Opiñón pública? Hubo una petición en línea. ¡Ah! ¡Déjeme ver! No, esto solo podemos verlo el alcalde y yo. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Te enojaste? ¿Quieres ver? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está pensando la computadora! ¡No es eso! ¡Oye! ¡Devuélvemela! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Conflicto! ¿Y ahora qué hago? ¡Estoy salvado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niños! ¡Salgamos de aquí! ¡Hola! Tenemos una señal de auxilio. ¿Qué pasa? ¡Oficial! ¡Esa mujer acaba de atacarme! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ya tenemos una fugitiva! ¡Nancy Green estás arrestada! ¡Otra vez! ¡No! ¡Gracias!